Compa Cris Ya listo ¿Ya? Listo, listo Muchas gracias mi cliente de Chihuahua Compa Cris Rayo Intemita Se llama Les deseo lo mejor chiquitita ¡Fierro! Te deseo lo mejor Él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo ¿Cómo dice Chihuahua? Si quieres pásame A explicarle paso a paso Cómo elevar tu paso Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi amor No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Querida que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Espero que te quiera mucho, mucho más que yo